Desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar, y un solo noticias. Noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, Cipotes? Muy buenos días, muy buenos días, Cipotones. Espero que estén más, 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 más que bien. Bienvenidos a una emisión más de De Un Solo. Es un gusto poderles acompañar con todas las noticias muy, muy tempranito para todos ustedes a través de este canal. Bueno, el día de ayer en la tarde, el día de ayer en la tarde, se dio muchísima información. Llamaría yo el epicentro de todas las noticias políticas. ¿Qué sucedió? Bueno, llegó gente a ser entrevistada a la Comisión de los Sobresueldos. Recordemos que la Asamblea Legislativa tiene dos comisiones en estos momentos que están atacando literalmente de frente a la corrupción. Una es la Comisión ONG, antifachada, y la otra es la Comisión Sobresueldos. Bueno, pues la que se dio el día de ayer es precisamente la Comisión Sobresueldos y nos entregó información sumamente importante. Número uno, número uno, una persona que dice que de la docencia ganó 300 mil dólares. Número dos, Rodrigo Ávila, quien siendo funcionario público en la época de Elías Antonio Saca, vean ustedes, gastaba e invertía miles de dólares del pueblo salvadoreño en la propia seguridad de su familia. Mientras nuestros niños, mientras nuestra gente sufría y salía del país por el asedio de los grupos delincuenciales, Rodrigo Ávila se gastaba miles de dólares mensualmente para proteger a su familia exclusivamente siendo el director de la Policía Nacional Civil. Número tres, Márgara Escobar no asistió a la comisión. La comisión está fuera del país, así como ustedes lo escuchan, está fuera del país. Dice que está tratándose el COVID en otra parte del mundo y que por esa razón, por ese motivo, ella no puede asistir a la comisión sobre sueldos. Excusas, excusas, excusas por donde lo quiera ver. Vamos a iniciar con esta emisión de noticias. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM, en redes sociales. Estaré encantado de llevarle en esta mañana con un recorrido de lo más reciente que está aconteciendo en nuestro país, El Salvador. Saludos a todos los que están participando a través del chat y a los que me están dejando su comentario desde qué parte del mundo me están viendo, dónde están conectados conmigo. Un gran abrazo gigante, lleno de pupusas y potones a todos los que me están viendo en Estados Unidos, a los que me ven en Italia, a los salvadoreños que me están viendo también, bueno, en Ecuador, a los salvadoreños que radican en Canadá, a los salvadoreños que están en Australia y en diferentes partes del mundo. Siempre es un gusto poder estar conectado con cada uno de ustedes. Vamos con las noticias a partir de este momento, y es que una de las más prestigiosas revistas ha publicado que ubica a El Salvador entre los primeros países con una mejor vacunación anti-COVID-19 en Latinoamérica. Estamos hablando nada más y nada menos que de la revista Forbes. Señores, Forbes ubica a El Salvador entre los primeros países con el mejor ritmo de vacunación de Latinoamérica. La revista Centroamericana publicó precisamente un listado de 31 países que han avanzado en la vacunación anti-COVID-19 en América, posicionando a El Salvador entre los 10 mejores países que han logrado inmunizar contra el virus a su población. En América Latina y el Caribe, entre los primeros seis, bueno, que superan el 30% de inmunización. En medio de una tercera ola de la pandemia impulsada por la variante Delta, así continúa la carrera de vacunación en América Latina y el Caribe, publicó esta revista llamada Forbes, acompañada de una infografía. La lista detalla el país y el porcentaje de la población con esquema de vacunación completa. Oiga bien, número uno, en toda Latinoamérica tenemos a Uruguay con un 69.62%, Chile tiene un 68.15%, República Dominicana un 41.18%, San Cristóbal y Nieves 37.78%, Antigua y Barbuda 32.7%, El Salvador es el número 6 con 31.66%, Barbados 29.81%, Dominicana 27.41%, Ecuador 27.12%, Colombia 27.2% y de ahí continúa la lista de países, entre los cuales, por ejemplo, en los últimos países en ritmo de vacunación están Haití, está Guatemala, está Paraguay, está Nicaragua y Honduras, entre los últimos países de Latinoamérica en alcanzar el ritmo de vacunación. O sea, nuestro país, Cipotones, va por buen camino, va por buen camino y la vacunación está siendo efectiva, está comprobado de esta manera. Por este tipo de acciones, el presidente de la República, Nayib Bukele, se ha ganado la aprobación del pueblo salvadoreño, se ha ganado buenos puntajes con el pueblo. La gente ve a Nayib Bukele como un referente de vacunación, como un referente en materia de salud también. En Latinoamérica se tiene la referencia de que el presidente de la República, Nayib Bukele ha sido capaz de enfrentar con los limitados recursos que tiene este país de enfrentar la pandemia del COVID-19. Y hablando sobre esta noticia, el presidente Bukele se posiciona como el mandatario más conocido de toda Centroamérica. Oiga bien, según la última encuesta realizada por la CIP Gallup, que es una agencia, llamémoslo de estudios, reconoce al presidente Nayib Bukele como el mandatario más, más, valga la redundancia, reconocido de Centroamérica. Esto lo dijo la última encuesta realizada por esta firma CIP Gallup, y es que el 71% de los centroamericanos conocen al presidente Nayib Bukele. Tras dos años de gobierno en los que ha logrado mejorar drásticamente la imagen internacional de El Salvador. Por otra parte, el presidente Bukele también se posiciona como el mandatario mejor evaluado por su pueblo. Nueve de cada diez salvadoreños consideran que ha hecho un excelente trabajo al frente del país. Además, la encuesta reveló que las medidas implementadas por el presidente Bukele para contener la pandemia del COVID-19 también han permitido que El Salvador se mantenga como el país que mejor ha mejorado la crisis sanitaria en Centroamérica. Señoras y señores, definitivamente el presidente de la República tiene excelente calificación a nivel latinoamericano y no podemos olvidar que el estudio afirma que también en nuestro país nueve de cada diez salvadoreños, nueve afirman que el presidente de la República ha estado haciendo un excelente, excelente trabajo en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de educación, en diferentes áreas estratégicas de nuestro país, El Salvador. Yo le hago la pregunta a ustedes que me están viendo a través del chat, a los que me están, bueno, a los que me están viendo, mejor dicho, a través de los teléfonos celulares, las tablets, las televisión inteligente. Le hago la pregunta a usted, ¿cuánto le pondría de calificación al presidente de la República? A mí me encantaría hacer mi propio estudio, ya que sabemos que el presidente goza de una gran popularidad. ¿Cuánto le pone usted, que me está viendo? Sí, 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 usted, que me está viendo allí, detrás de esa pantalla, ¿cuánto le pone el presidente Nayib Bukele? Por favor, déjemelo en la parte de los comentarios, en la calificación que usted le da al presidente de la República. Yo le voy a decir cuál es mi calificación al presidente Nayib Bukele. Señores, 10, 10 es la calificación que yo le doy, tomando en cuenta las cosas que han cambiado en nuestro país, como por ejemplo el tema de educación para nuestros niños, el impulso que se le está dando a los programas de primera infancia, también me parecen correctos. La primera dama ha estado impulsando este tema de la primera infancia en nuestro país, excelente. Me parece que el presidente también ha sido muy, muy, muy certero en temas anticorrupción. Lo hemos visto combatiendo al partido Arena, combatiendo al partido FMLN y eso, le digo, pues crea confianza en el pueblo salvadoreño. Un presidente que se marca, que se marca precisamente diferente en toda Latinoamérica. El presidente de la República, Nayib Bukele. Esa es mi calificación para el mandatario que yo considero ha marcado un referente en la forma de hacer política. Siempre, me encanta cuando veo comentarios de otras, pues de otras personas viéndome en otras partes del mundo, donde me dicen, Saúl, yo quisiera tener un presidente como el presidente Nayib Bukele. Yo quisiera tener en mi país, aquí quisiera tener yo, algo aunque sea que le llegue a las rodillas al presidente de la República, del Salvador Nayib Bukele. ¿Y saben qué? Les digo, como salvadoreños nos sentimos orgullosos porque es el azul y blanco y aparte de todo eso, es esa bandera que con esfuerzo, que con lucha hemos logrado limpiar a través del presidente de la República, Nayib Bukele. Por eso, lo sostengo hasta este momento, excelente trabajo, excelente trabajo el del presidente de la República de El Salvador. Sin potones, déjeme su comentario en la parte de abajo, qué es lo que usted opina sobre lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Déjemelo, siempre me encanta leer cada uno de los mensajes que me hacen llegar. Vamos a más información a esta hora y vamos entrando en materia de las comisiones que se dieron el día de ayer. Tal es el caso de este señor que usted tiene allí en pantalla, de nombre Agustín García Calderón, y es que asegura que ganó 300 mil dólares trabajando como docente. El ex magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, compareció ante la Comisión Especial que investiga la entrega de sobresueldos por los gobiernos anteriores, esto entre 1989 al 2019, donde aseguró haber ganado 300 mil dólares trabajando como docente. El diputado William Soriano le cuestionó a qué más se dedica para generar 300 mil dólares. A lo que él respondió, trabajé como docente, respondió el expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, este señor García Calderón. Varios reparos de probidad apuntan a que el ex funcionario se enriqueció ilícitamente, y que estos 300 mil dólares, pues así nomás, como decimos, no podrían haber sido, pues, conseguidos de la noche a la mañana. Son 300 mil dólares. Y bueno, eso es lo que literalmente un docente o un profesor pudiese ganar, aunque se oiga bastante pesado, pero toda su vida, trabajando toda su vida, este señor lo ganó en poco tiempo. Oigamos parte de lo que dijo en esas declaraciones, señores. Vamos a ello. Yo jamás he recibido ni he tenido constancia de que nadie lo haya recibido. A pesar de las pruebas que posee la Comisión Especial, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, negó recibir sobresueldos. Los diputados poseen documentos y testimonios que señalan el entramado de corrupción de los gobiernos anteriores que brindaban dádivas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto quedó descubierto con las declaraciones del expresidente Elías Antonio Saca, quien confirmó el apoyo institucional a magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante su mandato entre 2004 y 2009. García Calderón fungió como presidente del Tribunal Constitucional entre 2000 y 2009. En los cuestionamientos, los diputados señalaron que el exmagistrado presidente no pudo justificar un incremento de su patrimonio por 165 mil dólares. Primero, en mi patrimonio no hay ninguna cuestión de orden fiduciario ni ninguna cosa que se parezca. Segundo, los bienes que yo tenía al año 2000 son más que los que tengo al salir al 2009. Amparándose en respuestas evasivas y el informe de un perito trató de no afrontar los cuestionamientos, aunque las pruebas de la comisión dan una versión diferente. Realmente lo que estableció el perito, y al poderlo observar el pueblo salvadoreño, estoy seguro que llegaron a la misma conclusión, que el perito claramente define y establece que él no puede dar referencia de la legalidad o ilegalidad de los fondos. Además, se determinó que durante su función, el exmagistrado avaló quitarle facultades a la sección de probidad en los casos de enriquecimiento ilícito. Bueno, ahí está prácticamente, estimados amigos, el resumen de esa comisión en el sentido de la entrevista que le realizaron a este señor, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, fue el top de la Corte Suprema de Justicia. Al final de su mandato también, este señor, pues, llamémoslo de esta manera, le quitó facultades a la área de investigación económica de este órgano y de esta manera se configuraría precisamente parte de ese sistema de corrupción. Increíble, señoras y señores, de lo que nos damos cuenta, todos los salvadoreños. ¿Quién va a creer que de la noche a la mañana 300 mil dólares? No es así nomás, señores. Vamos a más información a través de esta plataforma y es que Márgara Escobar no llegó a la comisión. No llegó a la comisión y mandó esta carta que usted tiene ahí en pantalla, que no es más que un documento que cualquiera pudo haber hecho con una firma cualquiera. Dice, a quien interese, el infraescrito médico hace constar que la paciente Ana María Margarita Escobar López padece de COVID-19 presentando toda la sintomatología típica provocada por esta enfermedad siendo ingresada en el hospital el día sábado 3 de julio del 2021 por complicaciones propias de esta patología. Dice, es dada de alta el día 9 de julio con recomendación de reposo domiciliar. Sin embargo, es reevaluada hoy encontrando aún secuelas respiratorias de esta enfermedad por lo que se extiende la incapacidad a partir de este día hasta el 30 de este mes. Y para el uso que se le crea conveniente se le extiende el presente constancia. Esto fue lo que ella envió, lo que ella envió a la Asamblea Legislativa. Señores, nada formal, verdaderamente esta señora, pues recordemos que pidió un permiso primeramente pidió un permiso para poder llamémoslo de esta manera, pues ausentarse para poder ausentarse y después salió con que ya no estaba en El Salvador que ahora estaba en otra parte del mundo pues revisando su situación de salud. Ahí es donde podemos ver que esto no tiene sentido alguno, que esta señora algo está tramando y lo decimos con toda la seguridad, algo está tramando esta señora. Bueno, momentos bastante tensos se vivieron también en la comisión que está investigando a Rodrigo Ávila. No le gustó las preguntas que le hicieron los diputados. El diputado William Soriano en distintas ocasiones fue directo también con él. Le digo, señor, usted no presentó datos y le puedo asegurar acá y tengo cifras de los datos de situaciones de violencia que hubo en nuestro país. Usted no fue diligente como director de la Policía Nacional Civil. A lo que él respondió, bueno, que él estaba cuidando a su familia, que era la situación que lo embargaba a él. Veamos los momentos de la comisión contra Rodrigo Ávila. Veamos. Recibió del expresidente Antonio Saca sobre sueldo o estipendio. Bueno, yo lo que recibí fueron recursos para manejar... Ya no son estipendios. Es que no lo entiendo. El estipendio es un recurso. Se recibieron recursos para poder sufragar gastos inherentes a el cargo. Y eso fue lo que se conversó cuando se aceptó. Porque si no, esos recursos hubieran tenido que salir precisamente de la bolsa de este servidor. Y eran recursos totalmente legítimos que se manejaron que se manejaron con acuciosidad y que no entraron al patrimonio de este servidor. Solo le voy a preguntar lo último. Lo que usted recibió fue sobre sueldo, estipendio, recursos, porque son tres términos plenamente diferentes. Y los ha estado usted cambiando en esta sesión. Entonces, me gustaría a usted que nos definiera con esta actitud... Se lo voy a poner más fácil. Lo que se recibió fue dinero para pagar gastos inherentes a la seguridad del director general de la Policía Nacional Civil y su familia. Y eso no tiene nada de malo. Actualmente lo hace este gobierno. Y si no, usted mire ahí los gastos que se están dando, incluso con un montón de vehículos, con un montón de... Y le quiero decir algo. Yo no sé a cuánto ascenderá eso, pero eso es una práctica que estoy más que seguro se está haciendo dentro del mismo aspecto de mantenimiento de la seguridad desde una perspectiva discreta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marcela Pineda. Gracias, presidente. En esa misma línea de ideas, señor Ávila, dado que ha manifestado la confusión entre si era estipendio, gasto, bonificación especial, yo le quiero solicitar, presidente, le quiero solicitar, señor presidente, si me puede apoyar el equipo técnico con el video. Por favor, equipo técnico. No tenía mi salario, no tenía un estipendio específico para los temas de seguridad, para poder sufragar no solamente gastos de seguridad adquiriendo y alquilando ínculos clientados. Sí, presidente, ese es. Dado, señor Ávila, que por la definición que nos hizo, que nos mostró el diputado Walter, usted no es sacerdote, vemos que la palabra estipendio no encaja en el dinero que usted recibía. y pues le recordamos que está bajo juramento y al final del día es a la población salvadoreña a la que nos debemos. Entonces, señor Ávila, dado que no es un estipendio, ¿en qué concepto recibía usted mes a mes ese dinero entregado por el señor Elías Antonio Saca? Estamos hablando de recursos. Estamos hablando de recursos que cumplían un fin específico. Sobre lo cual ya declaré y vuelvo a reiterar, era para pagar gastos. Eran estipendios, si usted quiere, estipendios que se pagaban a quienes daban estos servicios de alquileres, etcétera. ¿Usted los pagaba? De hecho, estos servicios bueno, se pagaban precisamente para la seguridad. La segunda sección es tasa pecuniara fijada por la autoridad eclesiástica que dan los fieles al sacerdote para que aplique la misa por una determinada intención. ¿Es usted sacerdote? Supongo, diputado, que esta es una comisión seria. Bajo la misma seriedad, el desconocer un término me genera a mí también un poco de gracia. Supongo le genera gracia. El manejar ese término, sí. Bueno, ¿quiere hablar la abogada? Cuando se paga una remuneración o se paga un servicio, es precisamente un estipendio para pagar un servicio. ¿Qué servicio le pagaron a usted? Bueno, los servicios, es que eso no se me pagaba a mí, ese estipendio era para pagarlo a los que alquilaban la casa, a los que alquilaban las blindadas, a ese tipo de cosas. A mí me parece totalmente relevante el tema de... Pero lo que pasa es que hay que ser coherentes, señor Avila. El estipendio es la paga por un servicio, pero esa paga es directa, es hacia la persona que presta el servicio. Entonces, afirmar lo que usted está diciendo ahorita es decir que el estipendio no era para la dirección de seguridad, sino para los que prestaban el servicio, para la agencia, cuando ustedes traían a las personas. Eso no es coherente. Yo también manifesté que eso no iba para mi pecunio, peculio, eso no iba para mi patrimonio, eso iba para pagar servicios. La administración pública no paga estipendio, la administración pública sigue procesos de adquisición de bienes y servicios. Bueno, ahí está prácticamente parte de lo que sucedió en la asamblea legislativa el día de ayer, Cipotones. Nos damos cuenta, nos damos cuenta que a Rodrigo Ávila se le cae el show, que a Rodrigo Ávila pues no le cuadra nada de lo que dice, así como Portillo cuadra nada, nada, nada de lo que dice Rodrigo Ávila cuadra. Bueno, vamos a más información a esta hora y es que este sujeto Cipotes, antes que nada, antes de que continuemos en esta mañana preciosa que Dios nos está regalando, pues le invito a que deje su like y se suscriba a este canal. No se les olvide dejar su like es importante. Los likes alcanzan cuando nadie los roba, señoras y señores. Dejen su like, Cipotones, y suscríbanse. Bienvenidos a cada de un solo también a los que vienen por primera vez. Bueno, Funes reconoce que ARENA y el FMLN van en decadencia. Oiga bien, oiga bien, el expresidente de la República y prófugo de la justicia salvadoreña, Mauricio Funes, admitió, y es que ya no lo puede callar. O sea, este sujeto es, aparte de una escoria, aparte de eso, oiga bien, ya no puede tapar el sol con un dedo, señores. Mauricio Funes admitió a través de su cuenta de Twitter que tanto ARENA como el FMLN van en caída con respecto al apoyo que recibe el presidente de la República Nayib Bukele. ARENA y el FMLN van en caída, expresó este sujeto a través de su cuenta de Twitter en la cual reaccionó a las encuestas que dicen que el presidente Nayib Bukele es el presidente que los salvadoreños eligen por defecto como un mandatario oiga bien que ha cambiado la historia de El Salvador. Vaya, vaya, pues al final parece que este sujeto de Mauricio Funes está entendiendo, está entendiendo de que ya el pueblo aborrece al FMLN y aborrece al partido ARENA. Al fin lo está entendiendo Mauricio Funes. Señores, vamos a más noticias a través de esta plataforma. Y es que le tengo que contar también en otro tema muy diferente que el ministro de Hacienda pide a la sala de lo constitucional que se le devuelvan todas las facultades para auditar a las empresas evasoras y recuperar esos 280 millones de dólares. El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya presentó en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia un escrito de seguimiento a una sentencia que se declaró ilegal al decreto 763 de la Asamblea Legislativa y que dio origen a que Rodolfo Parker y el FMLN se unieran para aprobar una iniciativa oiga bien que provocó el desfalco de 280 millones de dólares al Estado no era poquito visto señoras y señores eran 280 millones de dólares los que se le defalcaron al Estado salvadoreño dijo el propio ministro de Hacienda vamos a ver parte de esto que dijo el ministro escuchemos esos mismos miembros de ese mismo ministerio fueron y presentaron un escrito para que le cercenaran sus propias facultades hay un nado sincronizado de parte de las instituciones y los miembros de las instituciones de esa época del año 2018 para desfalcarle al Estado 280 millones eso nos vuelve a indicar que Arena el FMLN y Rodolfo Parker se volvieron a unir para desfalcar al Estado salvadoreño y ahora tendrán que responder de las consecuencias porque nosotros vamos a recuperar ese dinero robado y también vamos a hacer pagar a los culpables de eso se trata lo que hemos presentado este día pretendemos que la sala ordene audiencias dentro de poco para escuchar a las partes involucradas en este caso al Fiscal General de la República como representante de los intereses del Estado al Ministerio de Hacienda como ente garante de las finanzas públicas a la Asamblea Legislativa y a los abogados que promovieron otra parte importante que es de señalar que en este proceso de inconstitucionalidad hay algunos abogados de apellido Borgo Bustamante por ejemplo el abogado René Hernández Valiente que entiendo que es ex magistrado también de esta corte que han promovido estos procesos de inconstitucionalidad que también fueron lesivos para el patrimonio del Estado salvadoreño así que para que consideremos todos los actores que estaban incluidos en esta operación de defalco al Estado salvadoreño así que se les mandará llamar a todas las partes para verificar cuáles fueron las razones que tuvo cada uno para actuar en el presente proceso excelente palabras de el ministro de Hacienda de nuestro país estimados amigos llegamos al final de las noticias a través de un solo gracias a todos los que han estado conectados conmigo los que han estado viendo esta emisión que Dios me lo bendiga grandemente estaremos acá para siempre informarles de todo absolutamente todo en cuanto esté aconteciendo también quiero agradecer a aquellos hipotones que han estado uniéndose a nuestro canal de YouTube Los Montes este canal que tenemos junto a mi familia junto a mi familia a Georgina a este su servidor a Edson también bueno este canal donde estamos compartiendo contenido para todos ustedes es un canal bebé es un canal que tiene 1390 suscriptores pero agradecemos a todos ustedes el cariño por estarnos apoyando y suscribiéndose a este canal en el link de la descripción de este video mejor dicho le voy a dejar el link para que usted se pueda agregar ok que Dios me lo bendiga que Dios los tenga con bien si él nos lo permite nos escuchamos y nos vemos más tarde a través de otra emisión de información sin botones llegó el momento de despedirnos feliz día increíble día para todos pásenla excelente recuerde regalar una sonrisa siempre eso cambia la vida de otras personas también hasta la próxima cipotones chao chao dos uno desde el salvador república en evolución la información del último momento con las mejores noticias y opiniones todo en un solo lugar y un solo noticias noticias con tendencia claro a favor del pueblo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!